Integrantes de la Iglesia Centroamericana del Cantón Copepe, Zona 5 de Retaluleu, decidieron instalarse a orillas de la carretera, esto frente a las instalaciones del Comando Aéreo del Sur, salida de Retaluleu hacia el municipio de Champerico. Con carteles en mano, estas personas piden a los automovilistas y turistas que viajan a los centros turísticos parar para poder orar por ellos y que todo el viaje y retorno salga bien, para que no se den tragedias como han ocurrido en otros años. Es un privilegio grande de parte de Dios estar hoy acá, no hecho por nosotros mismos, sino que hemos hecho la voluntad de Dios que nos ha concedido poder estar acá para dar a conocer la palabra de Dios a aquellas personas que hoy van de viaje, unos vienen, otros van, entonces es interesante siempre darle la palabra de Dios. Hoy que el país, el mundo está necesitado en la condición que está, es necesitario buscar de Dios. Bueno, el objetivo es orar por ellos. Los automovilistas ven con buenos ojos estas acciones y la mayoría de ellos pues apaga el motor de su vehículo, descienden del mismo y deciden pedir oración para poder así viajar con mucha tranquilidad. Pues creo que fue una muy buena iniciativa de parte de los jóvenes de la iglesia, ya que sabemos que por estas fechas las personas salen a pasear a diferentes lugares, playas, centros turísticos y por lo cual hay aglomeración de automóviles y son provocados bastantes accidentes, por lo cual nosotros que tomamos la iniciativa de querer orar por ellos porque sabemos que una oración puede evitar cualquier accidente. Estas personas informaron que es la primera vez que realizan este tipo de acciones, pero continuarán realizándolo en otros sectores de esta cabecera departamental.